La mejor página, la más barata y la más segura y rápida de monedas y FIFA Points en la descripción con un código de descuentazo tremendo Y también tenéis la página de camisetas, tanto de NBA, de fútbol, tienda de zapatillas y demás si queréis vuestra ropa de deporte muchísimo, muchísimo más barata Todo en la descripción con códigos de descuento impresionantes, vamos ya con el vídeo chavales Y bueno chicos, nuevo vídeo, hoy tenemos marquesinas, como siempre vídeo de ganar bastantes monedas con estas marquesinas Para la gente que tiene jugadores de estos equipos, ya sabéis, y también momento de deciros que si tenéis jugadores de todos estos equipos y demás Y veis que ahora están muy caros, os recomiendo venderlos y el último día que se puedan hacer las marquesinas volver a comprar jugadores que hayan estado caros Porque el último día siempre, siempre, siempre bajan y así podéis ganaros unas cuantas monedas Esta vez os vengo a traer las 4, esta vez me parece que no es tan mierda, es un sobre de 25.000 monedas de todos jugadores Y bueno, sigue siendo más mierda que otra cosa el sobre de recompensa, pero puede tener algo de suerte Bueno, empezamos con el Olympique de Marsella contra el PSG Ya os digo que no me intentéis copiar los equipos Yo lo que he puesto muchos, bueno, muchos, en esta ocasión tenía 4, que, bueno, perdón, 5, que tenía que hacer lealtad Y esta vez que pide 95 de química, así que si me la copiarais tendréis que hacer lealtad por lo menos con los mismos jugadores que yo, con 5 También deciros que aquí he dado a Fabinho, que no sé si está caro o tal, pero es porque lo tengo intransferible Y no me merecía la pena dar a otro, de hecho podría dar incluso a, bueno, a Falcao no, porque no me daría la química, a cualquier otro Pero, eh, no, lo que no me daría es la media, entonces pongo por aquí a Fabinho, que lo tenía sin usar Y lo tenía de, 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 pues lo que yo os digo, intransferible Lo mismo que por aquí, por este rusilón que me salió en sobres Eh, jugadores que he comprado, pues he comprado a Nakulma, necesitaba un medio izquierdo, están a mil, mil y pico monedas Necesitaba jugadores de, eh, este por ejemplo, un MCD, me lo he comprado a Sértica Mil doscientas monedas, han subido, ya veis, eh, bastante Los jugadores que piden, piden tres, y el último jugador que me he comprado es del PSG Que me costó mil monedas, que es Areola Los demás, pues, eh, aquí junté incluso franceses para dar la química y metí al Englet ahí Que al Englet, pues es el que estaba usando del equipo barato que os subí Pero que bueno, que ese equipo ya no lo uso, así que damos una pena dar al Englet, al amigo el Englet aquí Pero bueno, eso es lo que hay para que no salga paratillo y no tener que comprar Yo siempre que hago SBCs, o sea, compro el mínimo jugadores posibles para hacerlos El mínimo, porque siempre os digo que hagáis, siempre que hagáis estos sobres, os quedéis los jugadores Así que bueno, si tenéis jugadores del PSG o del Olympique de Marsella Venderlos, eh, porque se venden bastante bien, están bastante bien de monedas Y lo que os recomiendo, si queréis, como os digo en el título, ganar bastantes monedas Venderlo ahora y comprarlos el último día para hacer las marquesinas Vamos a completar este ya del Olympique de Marsella contra el PSG El siguiente que teníamos es el East Peak Town contra el Norwich Eh, otro que también tuve suerte y tuve en el club a un portero justo del Norwich Ya os digo, nunca vendáis lo que os salgan en sobres si valga menos de 2000 monedas Siempre os lo digo, podéis tener la suerte de que os salga este equipo, por ejemplo, regalado Como a mí me salió la mayoría de sobres Este de entrar por aquí porque os pide 4 jugadores de la FL Championship Os pide 4 de Inglaterra, os pide 6 jugadores de oro Así que hemos mezclado aquí una Premier, por así decirlo Junto con segunda inglesa, aquí con ingleses y demás cosas Bueno, equipo bastante fácil, los únicos que he comprado He comprado un MC que me costó, mira, Dream Water, 450 monedas He comprado también, perdón, al lateral derecho, 550 me costó Glenn Johnson ¿Qué más he comprado? Para aquí que sea de compra, pues nada más Lo demás es mirar todo, 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 todo de sobres Eh, está bastante bien La verdad es que los jugadores, si tenéis jugadores del Eastfield Town o del Norwich Venderlos, mirad un simple portero Eh, que vale más de 2000 monedas Más de 2000 y pico, 3000 monedas Valen todos los jugadores del Norwich Así que os recomiendo venderlos, ya os digo Y el último día intentar hacerlo Bueno, entregamos este ya que bueno, solo pedían un jugador De uno de los dos equipos Luego tenemos el que más pasta le podéis sacar Jugadores del Feyenoord, del Ajax o de la Eredivise Están a bastantes monedas Yo a mí, por ejemplo, me sobran Y eso que mirad, Vanderheiden Lo compré por 550 monedas Nada más salir a las 7 las marquesinas Y ahora mismo, este tío Ya cuesta, vamos, una burrada No hay que así en el mercado, como estáis viendo Y el compra ya, estábamos, 4000 y pico Víamos ahí, voy a ponerlo a unas 3000 monedas Y si vale menos, pues que me lo pujen Unas 3000 monedas Vanderheiden Y lo mismo con Onana Que también es un jugador de buena media De la Eredivise Que también le pueden pedir Y como veis, se está empujando y bastante El compra ya, como veis Hay pocos en el mercado Está ahí, pues unas 6000 Hemos visto y el más barato 6000 más o menos Vamos a poner a 2700 esta por aquí Este no está tan caro Así que bueno, lo pondré Por unas 2000 monedas A ver si se vende Que supongo que sí Y eso se puede sacar bastante Mira, tengo más jugadores por aquí de la Eredivise Que como piden buena media Igual se venden bien Este Pereiros MCO Se venderá por algo Puede ser, puede ser que sí Hay pocos en el mercado Voy a ponerlo también a unas 2000 monedas Me costó, como veis, 400 Así que vamos a ponerlo por ahí ¿Qué he hecho aquí? Pues he mezclado la Premier O sea, bastantes jugadores Que tenía por aquí también De la Premier de sobres Junto con jugadores de la Eredivise Como por ejemplo Me compré a la Amadi Ya os digo, a las 7 Me compré jugadores que podía de la Eredivise 550 me salió este el Amadi Este me salió a Jovecore 400 monedas 550 me costó Dolberg Estos fueron Snipes todo Y bueno, el Drost Que fue de sobres Y la mayoría de ingleses De la Premier que me compré Fueron de sobres Excepto Gamez Que me costó 800 monedas También compré por 450 Este Davies Y también por 500 monedas Este McCarthy James McCarthy Así que bueno Bastante baratillo Para conseguir este sobre de oro Jumbo Y el último que queda Es el de la MLS Chicos En este ¿Qué piden? Jugadores del Portland Timbers O del Whitecaps Este puede ser el carillo De hecho Todo lo que tengo es de sobres Como vemos El MI 5000 4000 monedas 3000 y pico 3000 monedas Que vale este Piden sobre todo Tener jugadores de Estados Unidos O de Canadá Y 4 de la MLS Es lo importante Si queréis que os salga más barato Poner solo De hecho mirad Este vamos a hacerlo Para que salga más barato Para que lo hagáis vosotros conmigo Piden jugadores de la MLS Que sean estadounidenses O de Canadá Bueno perdón Jugadores estadounidenses O de Canadá Y 4 de la MLS Entonces ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dar Vamos a dar Pondremos Este Es estadounidense De la MLS Estadounidense Ya tenemos 2 Tenemos 3 con el portero Como piden 2 Del Portland O Whitecaps Aquí ya tenemos 2 del Portland Por lo que no necesitamos Ninguno ya del Del Whitecaps Entonces ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner a este MD aquí de lateral derecho Porque es estadounidense Así tendríamos ya 4 estadounidenses ¿Y qué podríamos hacer? Mandar el resto Del equipo A banquillo Para no tener que comprar Más jugadores del Portland Timers Por si queréis copiarme el equipo Por si no queréis comprar más Del Timers Y todo esto Para que salga el equipo Aún más barato ¿Veis que si quito todo esto? Si quito todo esto Tendríamos hecho ya Los 4 jugadores de la MLS Los 4 estadounidenses O de Canadá Y los 2 que te piden Del Portland O del Whitecaps Además Estos 2 centrales Al tener link Con los laterales Pues no necesitaríais Más química Voy a poner Voy a ver si tengo Otro central De la MLS Porque así también Me quitaría otra cosa Del medio Bueno no me quitaría Nada del medio Porque son de Son del Portland Los 2 Son los 2 del Timbers Vamos a ver si valen Algo de monedas Los de la MLS Que pedían Mira este le está empujando Mil monedas Le está empujando Unas mil monedas El lateral izquierdo Que además cumple los dos requisitos Supongo que costará más 1300 le está empujando Pero aún así Pues tenemos aquí jugadores Para vender Que cumplen esos requisitos Así que nada Vamos a completar esto Con bronces Ya que no pide Nada de media Y vamos a hacerlos Con jugadores De la cuarta inglesa Vamos a ver si lo podemos hacer Con los jugadores De la cuarta inglesa Que tenemos En el club Que siempre salen En sobres de plata De bronce Y demás Que acabamos Abriendo Y no tienen Casi uso Pues aquí es donde Lo podemos gastar Veis que meto aquí Todo lo que puedo Por aquí Jugadores La pantilla 11 No hay problema Quitamos aquí este Que sea de MD Ponemos cualquiera Y vamos a meter Uno que tenga química Uno que tenga química A ver Un MC por aquí Los Ulivan este Tendríamos Mirar 100 de química Teniendo de sobres De bronce De estos de hacer Desafíos diario Podríamos tenerlo Mucho más barato Y así no tendríamos Que dar gente Que sí que te funciona Para el resto De los equipos Por ejemplo Mattox Ves que estamos O sea me hubiera salido Mucho más caro Si lo hubiera completado Como lo tenía antes Que lo hice rápido Y Mattox Por ejemplo Cuesta unas 2000 monedas Ya son monedas Que te estás ganando Y ahorrando Esto es muy importante Tenerlo en cuenta Quería hacerlo con vosotros Aquí en directo Esto Porque así veis Más monedas De Más monedas Y más maneras De sacarte unas monedas Este por ejemplo Por aquí Este Barnby También como cumple requisito Y es muy poco Es en el mercado Pues vamos a ponerle También unas 3000 monedas A ver si se vende Y sacaríamos Moneditas frescas Amigos Ya veis Piden O gente del Whitecaps Que por cierto ¿Cuál es el escudo Del Whitecaps? Vale lo acabo de ver ahora Pensaba que tenía Alguno de esos Voy a mirar si tengo Alguno del Whitecaps En el club Voy a ver aquí MLS Creo que no Pero mirad Si tenéis Así veis Si valen algo No, no tengo ninguno Del Whitecaps Así que ya hemos puesto Eso a vender También pondré a vender Este Edwards Porque es canadiense Y hace falta Así que lo pondré A unas 2000 monedas A ver si se vende Y vamos a acabar ya Las marquesinas Y si veis Como hacer los equipos Mucho más baratos Completando esa parte De la defensa Ya lo tenemos Y aquí está chicos Aquí está ya Completamos Los partidos De marquesina Que Vienen bugueados Como siempre Siempre vienen bugueados Los partidos de marquesina Bueno, muchos Es veces vienen bugueados Y no te sale el logo Solo te sale La imagen Pero bueno Vamos allá Completamos Si nos dan un sobre De jugadores de oro premium Ahora ya La parte donde más monedas Se pueden ganar Obviamente Mirad aquí Que hemos vendido Dos jugadores más Como veis Hemos vendido a Mattox Por 2000 Y por 3000 Hemos vendido al bronce Ahí vemos las ganancias Y bueno Lo que os he dicho Donde más monedas Se pueden ganar Obviamente Pues con los sobres Teniendo suerte Que yo tengo suerte A veces Pues la verdad es que no Así que bueno Vamos a abrir primero El sobre de plata A ver si hay suerte Vamos a pasarlo rápido Porque aquí no puede haber Paneles ni hostias Para ver si nos sale Algún jugador caro de plata Vemos que tenemos Uno de la segunda Bundesliga Que no nos vale nada Este Escobar Es de la ML Se puede valer algo Este Escobar No vale nada Vamos a guardarlo Este Jiménez Liga mexicana De tigres Este puede valer algo Unas 1000 monedas Más o menos Vamos allá 1000 monedas Que este Esto se puede vender Ya sin miedo ¿Por qué? Porque están los SBCs Ya de la liga mexicana Entonces no pasa nada De la liga nos Tenemos a este Teixeira Este está para lo de casillas Igual vale algo Este Teixeira 2000 monedas Bueno unas 2000 monedas No está mal 2000 monedas Que ya ganamos Con este Teixeira A ver que más tenemos Por aquí Tenemos a Cione Que es de la Calciobel Liga belga Y este es coreano Por lo que no vale nada Y el resto De cositas del sobre Pues van para Van para nosotros El King Power Stadium Al estadio del Del Leicester Descartamos eso Por ahí Y vamos con los siguientes sobres Que ya pueden ser Cosas interesantes Vamos a empezar Con el sobre de jugadores De oro Ya que no te aseguran Que el brillante sea de oro La mayoría de los jugadores Son de oro Pero el jugador más top No Pero bueno Por lo menos Por lo menos es de oro El jugador A ver de que media Bueno 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 Lateral izquierdo Este es Denisov No Denisov Ahí está Denisov Media 80 Denisov A ver cuánto vale este hombre Denisov Que están los SVC De la liga rusa Pero creo que no vale demasiado No veis No vale demasiado Lo guardaremos Marquetti Javi Fuego Jacob Barovero Wimmer Mirad este de aquí Es de la liga 1 Media 76 Es francés Y no No vale nada tampoco Pensaba que igual valdría algo Este Ayov Es de la Es de la liga Y mirad Este si que vale amigos Este si que vale 1700 Empuja Vamos a ponerlo Como pusimos antes A 3000 monedas Bien sanas A ver si se vende bien Aquí Jugador de australia Los jugadores de australia Si tenéis en el club También valen monedas Veis que estaba empujándole 500 monedas Vamos a ponerle unas 1000 monedas Los jugadores de australia También se pueden vender Bastante bien Vamos a ver este Busman Que por ser francés Y ser lateral Veis Ahí está el precio Ahí está el precio Porque la gente También intenta meterle En el de Francia Si tenéis jugadores franceses Laterales O MD Que están muy poco usados Pues también le podéis sacar monedas Ese Busman Ese Busman Vamos a meterle por ahí Y lo demás Lo guardamos en el club De momento Jugadores que por lo menos Algo valen Ahora vamos con el sobre De jugadores electro Donde tampoco te aseguran Que el jugador brillante Sea oro De hecho habría que tener Bastante suerte De que sea oro El jugador brillante Ahí vemos que no es de oro Ya que también tiene bronces Tiene platas Y seguramente sea de bronce El brillante Ya veréis A ver, a ver, a ver Bueno, no es de plata Es Guaita Guaita Portero Ojo Hakimi Del Real Madrid Y bueno Aquí que tenemos Jugadores de francesa Mira este Costa De la Liga Portuguesa Puede valer para lo de Casillas Pero bueno No, no vale nada Así que me lo voy a quedar Vale McCarthy Chambers Izquierdoz Puede valer algo Este es de la Liga Mexicana Este Izquierdoz Pero creo que no, ¿no? 350 está empujando Vale, no vale nada Basturba Bueno, Lindelof Lindelof vale algo Areola sí que sí Lindelof no vale nada Jugador del United Pero Areola sí que vale Porque lo necesitas Para el SBC Y vale Unas 2000 monedas Más o menos Así que Se puede vender bastante bien Bueno, aquí estamos Seguimos ganando monedas Estas marquesinas Que como visteis Me salieron más o menos Tiradas Hemos recuperado ya Por cierto Lo que nos costaron Las marquesinas Así que vamos ahora A abrir los dos sobres Donde puede salir algo Yo solo pido un panel Bueno, vamos allá Con el sobre de oro Yo invoé un panel Aunque sea troll Aunque sea una mierda Yo quiero un panel, tío No hay panel en este Jugador brillante Bueno, puede ser Martial todavía A ver, a ver, a ver España Extremo izquierdo Oh, Deulo Deulo Deulo, medio 82 Deulofeu Creo que vale algo Deulofeu Creo que vale algo Chicos Y bueno Y Fernando Torres Vamos a ver Si vale algo Deulofeu Vale sus 4.000 y pico 4.000 monedas 4.000 monedas Por Deulofeu Vamos a ponerlo en venta 4.000 monedas Bien sanas Bien ricas Fernando Torres Que no vale nada Zarate tampoco Pero nada Este es de la liga turca Este es de la liga turca Aunque creo que difícilmente Va a valer algo Como vemos ahí No vale nada ¿Qué más tenemos por aquí? Liga mexicana Este barrientos A ver si vale algo 400 está empujando Ojo, 3.000 en compra ya 3.000 en compra ya Vamos a ponerlo por unas 2.000 monedas Por lo menos Igual nos podemos sacar Unas 2.000 monedas Y cuidado este traoré Cuidado este traoré Es de la liga 2 Así que igual no vale mucho No, no vale nada Pensaba que era de la De la liga 1 Pero no, es de la liga 2 Esto todo por aquí Por aquí, por aquí Lesiones que siempre nos vienen bien Y todo esto lo guardamos Y vamos ya con el sobre De 25.000 monedas 3 jugadores brillantes de oro Por favor Ea Por favor Escúchame y dame un panel Solo quiero un panel Aunque luego me troleso un panel No hay panel, tío Pues dame a Martial Por ejemplo Yo que soy un jugador caro O Rashford Algo así Italia Porder o Duna No, tío Con Sigli no, tío Con Sigli no, tío Un medio 82 Y encima de los malos, tío Con Sigli, Lapadula Y Sambueza Madre mía, Willy Madre mía La mala suerte Este Sambueza Puede valer algo Porque es argentino De otra liga Pero me da a mí Vale, me da a mí que no Raúl No vale nada Sandro Eqdal Eh, pues este portero Liga francesa Aunque creo que no Estos no Porque los porteros No estaban caros Vale Daineli No vale nada Luna tampoco Vamos a ver este Gazinski Este Gazinski Vemos que tampoco Maggiore tampoco Como vemos En los sobres más tochos Nunca tengo suerte Luego era un sobre de mierda Y me sale algo Bueno, de lo feo Así que nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis como ganar Unas cuantitas monedas Haciendo los SBCs Un poco más con cabeza Y ahorrando al máximo Todo lo que podáis Nosotros Nos vemos En más vídeos chicos Y Chao